Todos los días escuchamos las noticias y muchos de ellas no son muy agradables para nuestra vida, ¿verdad? La mayoría de cosas, la mayoría de información que está llegando a nuestra mente son informaciones negativas, cosas que están sucediendo a diario en nuestra sociedad. Pero no solamente los medios de comunicación traen informaciones negativas, sino que también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo muchas veces está diciéndonos cosas que van a suceder, que nos van a pasar y que vamos a padecer. También nuestra alma, a través de nuestro sentimiento, nos llevan cosas que definitivamente cargan nuestra vida, angustian nuestra vida. Bueno, el día de hoy yo le tengo muy buenas noticias. Dios tiene una palabra para usted. La Biblia dice en el primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 9. Cosa que ojo no oyó, ni oído, cosa que ojo no vio, ni oído, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Damas y caballeros, Dios tiene propósitos grandes con usted. Lo único que nosotros tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios. Dios tiene diferentes maneras de hablarle y hoy tiene una forma extraordinaria con usted, dama y caballero. Él tiene las diferentes maneras de hablarnos. En una ocasión se acercó Dios a Abraham para darle una palabra, una palabra que lo sostendría, una palabra que lo ayudaría a mantenerse en el momento de la crisis, en el momento del problema. Vendrían momentos difíciles a la vida de Abraham, que solamente una palabra que Dios le había dado en el secreto lo podría sostener. Dios le dijo, Abraham, te voy a multiplicar. En ti van a ser bendita las naciones de la tierra. Voy a hacerte un hombre grande. Voy a hacerte un hombre próspero. Voy a hacer cosas grandes contigo, Abraham. Abraham, pero al pasar de los años, al pasar de los años, Abraham sentía que todo lo que Dios le había prometido se había olvidado, no se había cumplido. Y entró la agonía en él, entró la desesperación, como es de esperarse cuando no miran la respuesta de Dios en su momento. Entra las cosas negativas a nuestra mente y comenzamos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso Dios se apartó de mí? Bueno, déjeme decirle algo. Cuando tenemos una palabra de parte de Dios en nuestra vida, eso cambia todo. La forma de cómo Dios habla es a través de una palabra. Se encontraba Gedeón recogiendo el trigo para esconderlo de sus enemigos, los madianitas, que por siete años lo habían mantenido oprimido a la nación de Israel. El pueblo estaba en angustia porque todo lo que ellos hacían, los enemigos venían y lo destruían. Y entonces Gedeón salió desesperado para recoger un poco de grano y esconderlo. Cuando estaba en ese momento, Dios apareció a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente, levántate y ve con estas tu fuerza que yo salvaré a tu familia, a tu pueblo, a través de tu mano. Gedeón inmediatamente reaccionó y dijo, señor, soy el menor de mi familia, soy de la tribu más pequeña de Israel. Mas sin embargo, la palabra direccional de Dios, varón esforzado y valiente. Hoy yo tengo una palabra para ti, dama y caballero, tal vez te sientes deprimido, tal vez estás asustado. No hayas que hacer, sientes que todo te ha invadido, las deudas, problemas familiares, problemas con tus hijos. Ya no hayas que hacer en tu negocio. Dios te dice en este momento, levántate, levántate, varón esforzado y valiente. Sal de esa condición de depresión y angustia que Dios quiere bendecirte en este día. Además de eso, además de una palabra que recibió Gedeón, que lo levantó, que lo sostuvo, también Dios tiene otra manera de hablar. Es a través de una palabra profética. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, la Biblia nos dice, Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos verán visiones. ¿Sabes? Estamos en un tiempo donde lo profético ha sido activado. Para darte una palabra direccional en el momento de la crisis. Yo quiero que tú entiendas algo muy importante. Que cuando de parte de Dios viene una palabra profética, es con el fin de levantarte y darte la dirección que tú necesitas. Hoy en este lugar, en calidad de hombre de Dios, yo quiero soltar una palabra para ti, para usted que está deprimido, para usted que está angustiado, para usted que no haya que hacer en su negocio, para usted mujer que siente que ya no hay esperanza para sus hijos. Yo profetizo sobre tu vida el día de hoy y declaro que algo grande y extraordinario va a suceder en los próximos días en tu familia. Déjeme decirle algo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel que había un hombre llamado Ezequiel, un profeta de Dios. El Señor lo lleva a un valle de huesos secos. Estaban secos en gran manera. Secos en gran manera. Y le pregunta a Dios, siervo, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel dijo, tú lo sabes, Señor. Él dijo, ¿vivirán estos huesos? Si vivirán. Entonces digo Dios, profetiza sobre ellos. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo yo en este día? Estoy en calidad de profeta declarando que esa economía, esa situación, ese problema que ya lo consideras incontrolable. Yo declaro una palabra sobre tu salud. Declaro una palabra sobre tus hijos. Declaro una palabra de bendición sobre tu matrimonio. Declaro una palabra de bendición sobre tu economía. Porque Dios tiene planes grandes y extraordinarios para tu vida. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. Son las que Dios tiene preparada para ti. Dios habla. Recuerdo el primer día cuando Dios me habló. La primera experiencia que yo tuve con Dios estaba en un momento de dificultad. Todo estaba arruinado a mi alrededor. El Señor me encontraba angustiado y el Señor a través de un sueño se me presenta una experiencia extraordinaria. Estaba en un mar. Yo veía el infinito del mar. Veía hacia abajo la profundidad. Pero yo estaba sobre una roca. Sobre una roca. Y una voz me dijo, levanta tus ojos y mira hacia el cielo. Levanta tu mirada porque de ahí vendrá tu socorro. Cuando yo levanté mis ojos al cielo y baqué la mirada, encontré en medio del mar algo que se abrió. Y yo comencé a caminar. Comencé a caminar. Cuando me di cuenta, había salido de esa inmensidad. Y me encontraba en un valle muy verde, muy fresco. Y yo entendí que yo estaba sobre la roca. Y por estar sobre la roca, Dios me daba una salida. Amigo, amiga, todo lo que tú necesitas es asegurarte que estás sobre la roca. Que Jesucristo es tu Señor. Que Él es tu Salvador. Que Él te sostiene de tu mano derecha. La Biblia dice que también José recibió una dirección de Dios cuando solamente tenía 17 años. Dios le mostró un sueño. Dios también te hablará a través de los sueños. Y le dijo en el sueño, el sol, la luna y las estrellas se van a postrar ante ti. José contó sus sueños a sus hermanos. Fue motivo de angustia. Fue motivo de persecución y de odio. Pero tenía un sueño. Lo vendieron. Lo odiaban. Lo tiraron en una cisterna. Pero José nunca estuvo cautivo. Nunca se sintió oprimido. Porque tenía un sueño de parte de Dios. Lo vendieron como esclavo. Y cuando llegó allá a Egipto, él no se sentía esclavo. Porque tenía un sueño en su corazón. Lo tiraron a la cárcel. Aún en la cárcel, él nunca se sintió encarcelado. Él supo que él era un líder porque Dios le había dado un sueño. Pero además de eso, Dios habla. No solamente a través de una palabra. ¿Sabía usted por qué la Biblia llama testamento? Porque un testamento es algo donde usted lee algo que a usted le corresponde. Que es suyo. Es una herencia. Lea la Biblia, damas y caballeros. Ahí vas a encontrar una palabra que te va a levantar. Que te va a redificar. Y te va a promover en el momento de la crisis. Dios también habla a través de lo profético. Te dije que Ezequiel recibió una orden de Dios que dijo. Profetiza sobre esos huesos. La Biblia dice que Elías llegó de una viuda. Que estaba recogiendo leña a la entrada de la ciudad. Elías entra y le dice a esa mujer que lo lleve a su casa. Y cuando llega a su casa, le pide un vaso de agua. Cuando estaba yendo a traer el vaso de agua, el profeta recibe una orden de Dios que le diga, dame de comer. Cuando aquella mujer oye la voz del profeta, se volvió a ella y le dice, mi señor, yo estaba recogiendo leña. Para cocinar el último poquito de harina. Y el último poquito de aceite. Y echarme a morir con mi hijo. Había una crisis. Había una sequía. Había un caos en ese lugar. Pero el profeta llegó. Para dar una palabra en el momento preciso. Esta mujer accionó. Cocinó la torta. Y cuando le trajo la torta, el profeta le dijo. El harina no escaseará. Ni el aceite te faltará. Durante dos años y medio de crisis. De sequía y de angustia en una nación. En la casa de aquella mujer hubo provisión. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios llegó y dio una palabra. Ahí donde estás, levanta tu mano. Yo profetizo sobre tu vida ahora. Que algo extraordinario viene para tu casa. Viene para tu vida. Viene para tu economía. Déjeme decirle, damas y caballeros. Así como Abraham recibió una visión. Yo declaro que una visión de Dios viene para tu vida. Escúchame esto. Dios llevó a Abraham al mar. Lo llevó al mar. Y le dijo a Abraham, ¿qué ves? Le dice, arena. ¿La puedes contar? No, señor. Así será tu descendencia. Lo llevó al cielo. Y le dice, Abraham, ¿qué ves? Estrellas. ¿Las puedes contar? No, señor. No las puedo contar. Así será tu descendencia. Cuando Abraham estuvo en el momento de la crisis. En el momento de la desesperación. En el momento que no hallaba qué hacer. Había una visión de parte de Dios. Que le había dicho. Como las arenas del mar. Será tu descendencia. Por eso Abraham creyó. En esperanza. Contra esperanza. Por eso Abraham se mantuvo. Dando gloria a Dios. Aún cuando su mujer era anciana. Aún cuando su cuerpo estaba como muerto. Y aún cuando su mujer era estéril. Ella sabía. Él sabía. Que Dios tenía una palabra y una bendición para él. Que Dios te bendiga. Y seas prosperado. Siempre. Y él le traje. Porque esto es un plan. La verdad es que se llama. El hermano dice bendito varón. Que confíe en Dios, vaya tu fou. Gloria a Dios, amados, porque esta palabra me encanta, me encanta la vida Estamos delante de mi presencia, Señor Con un corazón dispuesto, Padre Santo, a alabarte, a bendecirte, a adorarte Yo quiero asesinar, yo quiero que esta tarde me quede Y para poder ser obediente, yo declaro que abro mi corazón Operar, yo digo ahora, una operación de reyes Nuevo nivel, obediencia, obediencia es la palabra direccional Cielo, levanta tus planos al cielo, pero sin plaquete, que es mío Capítulo 4, verso 17 Como está escrito Como está escrito Con un corazón de lujo, pero yo no estaba aquí Para que usted sea testigo, o sea, es más fuerte, a mi maldito ¡Vivente! ¡Zvej instrucción! Con un corazón de lujo y princesこ Hunt diagnosticado ¡Milusy obreng! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Milusy obre Piccola! ¡Adiós gr해! Gracias por ver el video.